Bueno, de vuelta ya en el tercer bloque junto a Fernanda y tenemos la suerte, la debería de recibir a Elena Pérez de Cana de la Facultad de Lenguas. Hola Elena, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar acá con ustedes. Es siempre un gusto. Gracias, muchas gracias. Y hoy estamos con una historia muy linda. Te acompaña Renato Raschetti. Ya nos va a contar bien quién es él, pero vamos a decir que esto surgió de una comunicación que tuvimos contigo y me dijiste, Miguel, tengo una historia buenísima para traer a Ciudad U. Así que quiero que vos la presentes. Bueno, yo estaba muy interesada en compartir con tu audiencia, que cada vez es más, por cierto, la obra de este cordobés. Sabrás que estamos muy interesados en estos días previos al Congreso en poner sobre la mesa toda la producción que tiene Córdoba, no solamente en el habla, sino también en la voz de sus poetas y narradores. Y me encontré con este libro extraordinario que se llama Ramón Cuanto y me encontré gracias a que José Luis Serrano me lo presentó y me enamoré de él. Y entonces quiero compartir ese cariño que le tengo a este libro con todos ustedes. O sea, causa intriga, ¿no? Ramón, ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿Por qué? Porque viste que en español, o sea, cuando en otros idiomas se pregunta por el apellido de alguien, uno dice, por ejemplo, Miguel, Miguel who, Miguel quién. La gente pregunta Miguel quién, pero en español usamos un adverbio de cantidad, lo cual es muy curioso, deberíamos preguntar Miguel quién, Fernanda quién. Claro. Pero no decimos Fernanda quién, decimos Fernanda cuánto, como si el apellido tuviera que ver con cuánto uno tiene a lo mejor, ¿no? Claro. Es curioso preguntarse. Es curioso y interesante la reflexión. Es interesante la reflexión. Entonces si vas a preguntar Elena, ¿Elena cuánto? Elena dos pesos, dos cincuenta, porque no tengo mucho para mostrar detrás, digamos. Pero en realidad es raro y el título de este libro refleja esa particularidad del idioma, ¿no? Y por eso está Renato Raschetti con nosotros, que sos el hijo del autor de este material. Renato, bienvenido a Ciudad U, ¿eh? Gracias, es un gusto realmente compartir con todos ustedes. Y antes que nada, el agradecimiento a Elena por todo lo que está haciendo, por el Festival de la Palabra, por este evento que creo que va a quedar en la historia de Córdoba y su participación activa en toda la organización, pero fundamentalmente en la difusión del libro, realmente hay que destacarlo públicamente. Contanos de esta obra de tu padre. Hablamos por teléfono y vos me fuiste contando cosas que son muy lindas para narrar acá en vivo, en cámara, porque son vivencias de él, ¿no? Que personifica en gauchos que no son los gauchos de la pampa del Martín Fierro, sino que son los criollos, los gauchos nuestros, aquí del interior del interior, ¿no? Exactamente. Mi padre nació en la pampa gringa, cerca de Junín, en un pueblo llamado Ferré, egresó de un colegio salesiano y luego tuvo la oportunidad laboral de llegar a Salta y ahí descubrió que había un país dentro del mismo país. De la inmensidad de la pampa a la diversidad geográfica y cultural que nos propone, desde Córdoba al norte, como decía Efraín Bischof, Latinoamérica empieza de Córdoba al norte. Él realmente quedó subyugado, se sorprendió de ver monte, sierras, salinas y tuvo la difícil responsabilidad de administrar un establecimiento importante y tener a cargo a mucha gente. Muchos de ellos hablaban quichua y para empatizar con ellos debió aprender el quichua. Fue descubriendo ese país, como decía recién, dentro del país y empezó a ver de que realmente había una riqueza y un baje cultural que debía, de alguna forma, quedar retratado. Y es así que empezó haciendo una recopilación de las palabras que hablaba. Yo le decía a Elena, en alguna oportunidad, que él se ganó el cariño y el respeto de la gente que tenía a cargo cuando pudo enlazar un toro en el medio del monte. Ahí realmente la gente que tenía a cargo, los paisanos, los criollos, entendieron que era uno más de ellos. Me dicen que hay una señora que viene detrás de las sierras que va a mandar un mensaje que creo que tiene que ver con lo que estábamos hablando antes. Pero hay un video, hay un material. ¿Lo vemos? A ver, lo compartimos, sí. Creo que es doña Jovita, capaz que la conozcan. A ver, Che. Atenta, Córdoba, resuena para los cuatro rumbos. Se celebra el Congreso de la Lengua. Tenemos la palabra y vamos a estar en la que fue Plaza de Lezar Fiel, ¿no? En un quincho moderno, es un domo. Eso va a ser el jueves 21 a las seis y media de la tarde. Un ratito antes voy a andar trayendo peperina, tomillo, carqueja, cancha al agua, vira, vira, topas aire, molle, colectivo, quincho, toronjil, barbe, la pirra, sasa, paría, paico, llanten, inca yullo. Y vamos a estar trayendo y llevando las palabras. Linda invitación que nos está haciendo doña Jovita y que está atada a esta historia, ¿no? Sí, porque en realidad yo llego a este libro a través de José Luis Serrano, de manera que un poco él está en este programa también oficiando como de inspirador de esta idea, ¿no? A mí me gustaría poner a Ramón Cuanto en la línea de la gauchesca argentina y sobre todo poner en valor lo que significa el canto de quien decide ponerse del lado de los no letrados, del lado de los que a lo mejor no pueden exhibir la alta cultura, pero tienen una conciencia profunda de lo que son los derechos. Siempre este personaje, que es Ramón Cuanto, es un sujeto que tiene muy claro cuál es su posición frente a los aparatos del Estado, frente a los que él defiende siempre los derechos de esta gente humilde, ¿no? Que como él dice, el comienzo del canto ha nacido para trabajar y para cincharlo, dice con esa palabra, y se siente en muchas ocasiones que lo único que tiene en esta vida es valerse por sí mismo, ¿no? Tiene cierto orgullo de esa autoafirmación de su identidad y en ese sentido yo creo que es posible ponerlo en la línea en que están otros gauchos. Fíjate, o por lo menos de lo que se ha hablado de ellos, ¿no? Por ejemplo, pienso en el Fausto de Hilario Escasumi, ¿no? En ese sujeto que va una noche a Buenos Aires, ve un lugar con mucha gente, no sabe de qué se trata y resulta que está frente a una obra de teatro. Y luego vuelve y cuenta aquello como si hubiera sido la realidad. O sea, no hacen gala de ser altamente cultos, pero sí hacen gala de un sentido común que los construye como ciudadanos de primera, ¿no? Cuando uno lee las coplas de este libro que está íntegramente escrito en sextinas... Claro, es un poemario este, ¿no? Es un poema que además tiene otro tomo, que es el de las palabras que a veces no entendemos. A lo mejor no para todos queda claro que es resollar, ¿no? O el nombre que tienen algunas plantas, sobre todo las medicinales. Claro. Entonces, creo que cuando él comienza a cantar y hace todo un paneo, ¿no es cierto?, por la situación de los desprotegidos, por la situación de quienes se las arreglan solo, por la situación de intemperie en las que habitan muchos, es el poema que no pierde vigencia, es el poema que tiene, que está de moda siempre, ¿no? Si uno quiere hablar de quienes menos tienen, ¿no? La gauchesca tiene mucha presencia en nuestra literatura, pero siempre fue una gauchesca vinculada más a la provincia de Buenos Aires, más a ese sector del país. Y como decíamos antes, aquí es otra característica. Me parece que en el caso de tu padre hay que hacer las pocas obras que habla de otros gauchos y que son más cercanos, y que incluso me parece que todavía tienen una conexión con el lugar y con la tierra en estos tiempos, a diferencia de lo que pasa, me parece, en otros lugares, ¿no? Exactamente, ha retratado muy bien el espíritu que tiene el Ramón Cuanto. Porque muy bien lo retrata José Hernández en el Martín Fierro, el arquetipo del gaucho rioplatense. A diferencia de lo que es el criollo, que sigue vigente. Hoy, si nos adentramos al interior del interior de nuestras regiones, vemos que sigue vigente el criollo, que sigue cocinando, que sigue encillando de la manera que lo hacían sus antepasados. La tradición criolla se va trasladando de generación en generación y lo rescata, justamente como decía recién Elena. Y un poco, justamente cuando estoy viendo acá, para recitar, me gusta recitar, y si me permite, puedo recitar. Dice, yo nací en un monte bravo, de chanear, tusca y cardón, rancho toro de un orcón, no reniego de mi tierra, en la paz como en la guerra, soy criollo como el mejor. La mayoría de los criollos que ayudaron a San Martín a libertar nuestra patria, y por supuesto Latinoamérica, eran criollos, no eran gauchos. Bueno, como siempre, muy contentos de tener estos momentos. Qué lindo libro, ¿no? Qué lindo libro. Qué lindo descubrimiento, redescubrimiento en este caso, ¿no? Porque esta obra es del 98 y estamos en el 2019, y qué bueno que sea en este acontecimiento. Agradecerte... Hay que recomendar la lectura. Hay que recomendar la lectura, Ramón Cuanto, porque uno se va encontrando en algunos pasajes del libro, se va a encontrar con uno mismo. Se va a encontrar con lo que uno a veces siente frente, como decíamos recién, a los poderosos o frente a los aparatos del Estado. Uno se va a encontrar en esa fragilidad, se va a encontrar a lo mejor en el nombre cotidiano de las cosas que decimos de entrecasa, se va a encontrar con un lenguaje familiar e íntimo. Uno se va a encontrar con este libro. Esas cosas que en algún momento escuchamos. En algún momento escuchamos. ¿Por qué quedan más? ¿Su abuela decía a eso de la oración? Sí. Bueno, acá también se dice... Yo creo que quizás debe haber muchos Ramón Cuanto todavía, ¿no? La sensación es que si uno anda por el norte de Córdoba, incluso yo que soy habitante de las Sierras Chicas y allí el tema de andar a caballo no es una cuestión que sea para una fiesta de 9 de julio y 5 de mayo, sino que sigue siendo habitual y la gente por ahí lo utiliza. Digo, debe haber cuántos Ramón Cuanto todavía debe haber, por lo cual tiene también mucha actualidad esto que seguramente escribió tu papá, ¿no? Y Doña Jovita también. Y Doña Jovita. Y Doña Jovita también. Y justamente es el ejemplo visible de que perdura el creollo a través de Doña Jovita. Y a pesar del avance de la tecnología, sigue vigente. Y eso es importante retratar. Así que, hablando un poco de la trilogía que proponía Martín Fierro de Gaucho, Pampa y Ombú, acá hablamos de monte, hablamos de justamente, cuando hablamos de algarrobo hablamos del campo, le dicen el árbol, porque el algarrobo representa el árbol en el norte, por todo lo que nos da, por todo lo que nos brinda. Entonces, y justamente el ombú prácticamente está en extinción en la Pampa Húmeda. Y el gaucho también, y el creollo sigue vigente. Entonces, Ramón Cuanto llega justamente a eso, a proponer otro arquetipo de argentinidad que nos representa y que nos une. ¿Quieres que leas, Renato, lo que acabas de decir? Mira, hay una copla en la que el libro plantea justamente esa diferencia y dice Dian densa caupalombú, tan mucha ponderación, que naide le conoció ni fruto menos madera. Nos hablan como si fuera el mesmito árbol de Dios. Muy bueno. Y entonces, frente al ombú, él hace el planteo del algarrobo, ¿no? Que es además el árbol que, según la leyenda de los comechingones, le dio de comer a los guerreros. Tal cual, bueno. Completo. Invitemos entonces para cuando va a ser la presentación. La presentación del libro va a ser el jueves 21 de marzo, a las 18.30, en la plazoleta de Vélez Arfias. Ahí vamos a tener instalado a partir de ese momento el domo y lo vamos a abrir, vamos a tener el orgullo y el honor de abrirlo con Ramón Cuanto. Y Doña Jovita. Y Doña Jovita, que va a ser la presentación, claro. Qué hermosa. Una fiesta. Así que dos criolazos abriendo las puertas del quinto. Y qué manera de abrir. Y en pleno centro de Córdoba. Y en pleno centro. Y un festival de palabras. Es un festival de la palabra, tal cual. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Agradecidos a nosotros. Y nos vamos al corte con una expresión bien cordobesa. Con algo que no se tiene que hacer. Pero se hace. Pero se hace. Pero se hace. Sí. Sacar el cuero. A ver. Vamos a la pausa. Ya venimos. Porque yo vivía en Córdoba. Cuando me vine a vivir acá a los 11 años, me sorprendió porque me decían, tal persona te saca el cuero, te saca el cuero. Y yo, ¿qué es lo que es que te sacan el cuero? Le preguntaba. Y bueno, y cuando me dijeron que es cuando hablan más detrás mío. Y después vienen y me hacen como que está todo bien. Y qué sé yo. Y por atrás me dan como un hacha. Entonces ahí es como que entendí que el sacar el cuero era como criticar detrás tú.